La policía tras varias semanas de trabajo ha logrado inventariar por completo el vastísimo arsenal incautado el pasado mes de enero en la tienda Cantábrico Militaria de la localidad vizcaína de Guecho, en la que ya es la mayor operación de la historia de España contra el tráfico ilegal de armas. La red que supuestamente encabezaban los propietarios de esta tienda, referencia nacional del coleccionismo militar, almacenaba 9.000 fusiles tipo CEDME, 1.000 fusiles de otras marcas, ametralladoras antiaéreas, 400 obuses y granadas, pistolas, revólveres y piezas para reactivar las armas, además de material para falsificar la documentación relativa a las mismas y herramientas para alterar sus números de identificación. La denominada Operación Portu, desarrollada en Vizcaya, Girona y Cantabria, tuvo su origen en el seguimiento que los investigadores llevaron a cabo de las armas empleadas por un terrorista en el atentado contra el Museo Judío de Bruselas el 24 de mayo de 2014, en el que resultaron muertas cuatro personas por los disparos de un ciudadano de nacionalidad francesa y de origen argelino. En el operativo realizado posteriormente en España, los agentes arrestaron a cinco personas y se incautaron de centenares de armas de guerra listas para su venta a grupos terroristas y de delincuencia organizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!